Aquí les estoy enseñando un proceso diferente para hacer los rellenos de papas. Ya yo olvide las papas, ya estoy ahora quitando la piel, ustedes la pueden también dejar si quieren con la piel. Pero quería enseñarles que yo voy procesando la papa en el mixer, cosa que la papa quede con esta textura. Que yo pueda hacer esa bolita y no pase nada. Pues en este proceso yo voy a estar moldándolas, quitándolas la piel como les dije. Y luego, obviamente las papas ya están cocidas, las voy echando ahí en el mixer. Yo tengo uno bastante potente, es Profesional 600. Si usted no tiene el mixer, pues usted lo puede hacer a mano. Pues yo quería enseñarles esta técnica para que vean que la papa en esta forma queda más compastada. ¿Ok? Ahí están viendo como la papa se está compastando. Y lo que yo quiero es que ustedes vean la textura. Bien, aquí ya tengo bastante masa de la papa. Entonces lo que yo voy a proceder es a vertirle un poco de fécula de maíz. El efecto de la fécula de maíz es para que empastarla cuando eches el relleno de papa. A freír no se desbarate. Y le voy a echar un poquito, eso con una cucharada y media de achiote, aceite de achiote. Que esto va a compactar la masa y se va a mezclar con la maicena. Y tenemos aquí adobo. Porque yo probé la papa, yo la doli con salto, pero le faltaba un poquito de sazón. En este punto vamos a majar, como me están viendo a mí. No importa lo que se haga, señores, estamos, ya ustedes saben, aquí trabajando, haciendo producción. Y quería explicarles paso a paso para que ustedes vean, el proceso no es difícil. Siempre que usted se programe para hacer una producción, ya sea para su propia familia o para vender, obviamente requiere que usted se prepare para que no vaya a contaminar nada. Y en este momento yo le he solto a que vean el video, le den like, me sigan en mi página, en mi canal, perdón, de YouTube. Y sigan compartiendo las recetas que ustedes pueden hacer y generar un poquito de dinero. Mientras está pasando esta, obviamente, pandemia. No se quede sin trabajar y gane dinero. Porque yo estoy explicando paso a paso. Una vez que ya usted maja todo esto, que esté bien mezclado. Una vez que ya majamos bien la papa, obviamente con nuestras manos, para mezclar la maicena o la fecula de maíz, como usted la conoce. Vamos a proceder a tener dos herramientas bien importantes, que es para que cada relleno quede de igual manera. Entonces, esta es la medida de media taza. Aquí lo dice. Entonces, vamos a llenar esta media taza. Ahí al panseo. Y yo tengo este aparato, que es para exprimir naranjas. Nosotros en mi país le decimos chinas a las naranjas. Y entonces, esto me va a ayudar a que yo haga ese hueco y esa bolita perfecta. Porque vamos a ayudarnos. Yo le puse aquí plástico para que no se pegue. Y le voy a presionar. Entonces, son herramientas que yo utilizo porque se le hace la vida más fácil, pienso yo. Porque entonces así no tengo que presionar para hacerla... Aplanar la masa. Entonces, aquí tengo la medida perfecta de la cucharada que le voy a echar adentro. Vamos a proceder a cerrar. Una vez que ya está cerrado, le vamos a hacer la forma, obviamente, de la bolita. Esta bolita es como del grande de una bola de tenis. Para decirle un aproximado. Y tiene que quedar de esta manera, que no tenga ningún tipo de abertura. ¿Se da cuenta? Y luego la vamos a pasar por la harina de pan. Y el polvoreal le va a dar a la masa. No es que le vayas a echar un montón de harina, porque entonces lo tenemos que sepa harina. Sino que cuando lo vayas a poner a creír, quede ese cross bien bonito. Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Gracias.